Hola que tal, en este módulo vamos a aprender a como mejorar la foto de perfil de un hombre Abrimos Photoshop y abrimos una imagen referencial en este caso de un varón que necesita un retoque de fotografía En primer lugar vamos a corregir las arrugas con la herramienta pincel corrector puntual De esta manera Vamos a tratar de borrar todas las imperfecciones para que quede lo más juvenil posible Bien, ahora que ya hay una mejora vamos a la opción de filtro, licuar Y en esta parte hay varias herramientas, lo que vamos a usar es esta tercera, vamos a poner tamaño de pincel 100 y hacer clic en la parte que queremos reducir Vamos a reducir un poco el efecto de la nariz Y cuando tenemos todo listo damos clic en ok, vean que aquí se ha reducido un poco la curvatura de la nariz Vamos a corregir algunas manchas adicionales Y ya va quedando listo, libre de arrugas, libre de manchas, el rostro Como siguiente punto va a ser corregir los dientes En esta parte están un poco desiguales y lo que voy a hacer es utilizar la herramienta corrector parche Acercamos un poco la imagen y voy a seleccionar la parte que deseo modificar Selecciono y arrastro lentamente hacia la parte que deseo copiarla Esto básicamente es una clonación donde voy a copiar la parte perfecta Y lo mismo hago las veces necesarias para que quede en el punto correcto En la parte de arriba voy a hacer lo mismo, selecciono la parte que no está tan perfecta Y arrastro lentamente hacia la parte que deseo copiar Y bien, así va a quedar de una mejor manera El siguiente punto es corregir el color de cabello Pero antes unos retoques pequeños aquí en la parte de los párpados Ok, ahora si, voy a la herramienta de selección Y escojo toda la parte del cabello Hay un video previo que ya enseña como hacer esta opción de corregir el cabello Y cuando tengo seleccionado, doy clic en mejorar borde Y vamos a perfeccionar la selección del cabello Doy clic en ok Y ahora vamos a seleccionar tono saturación Aquí busco el color adecuado, el color que yo quiero darle a esta imagen Un color rojizo, tu puedes jugar en el color que desees Para medios educativos voy a seleccionar un color diferente al original Y ahora con la herramienta pincel Con la capa seleccionada del efecto que le hemos dado Voy a borrar un poco los bordes para combinarlo con el color de fondo De esta manera se reducen un poco los brillos Un poco los efectos que hemos dado Y se puede ver una pequeña diferencia Excelente, entonces la imagen está quedando diferente A como estaba al principio La opción de intensidad nos permite aumentar y reducir la fuerza del color Brillo contraste sirve para aumentar la luminosidad en la imagen Cosa que parezca una imagen más real Una imagen bien tomada Voy a graduar los efectos de brillo hasta ese punto Y voy a reducir los excesos de brillo en la camiseta del hombre Muy bien, ahora si hay una diferencia a como estaba la imagen inicial Lo mismo con la intensidad Vamos a reducir un poco el brillo por el rostro también Bien, así es como estaba al principio Y así es como está quedando al final Hay una gran diferencia Puesto que hemos aplicado varios efectos Le doy guardar como, foto 2 Y aquí vamos a ver el antes y el después de nuestra imagen retocada Eso puedes aplicarlo a tu foto de perfil Y vas a ver un cambio notable Excelente Gracias por seguir este curso Y nos vemos en el siguiente módulo Dale click al siguiente video